¡Aplausos! ¡Muy chulo! ¡A ver! ¡Siga la paga! ¡Como el puño arriba! ¡Puño arriba! ¡Puño arriba todo el mundo! ¡Sube el puño arriba! ¡DJ! ¡Rémpelo! ¡Estamos ready, people! ¡Vamos a romperla, Joranda! ¡C'mon! Los cabos están ready, la mami está ready En la calle estamos ready, yeah, yeah, estamos ready Los cabos están ready, 1, 2, 3, 4 ¡Siga la paga! ¡Siga la puño arriba! ¡Vamos! ¡Sen Vigoy! ¡Sen Rompé, rompé, rompé Break it down Sigo para mí No sé mi vida a la hora de romper su Con culpa más caliente que su Enseñame si tienes la actitud Dale, 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 dale Tiempo Y me prometen que hay que perder el control Trabajame ese cuerpo Sube el twist Sube ese temperamento Dale, amor Suena Rompé, rompé, rompé Rompé, rompé, rompé Este cuerpo ya Rompé, rompé, rompé Are you Rompé, rompé Rompé, rompé, rompé Rompé, rompé Este cuerpo ya Rompé, rompé, rompé Rompé, rompé Cómo, 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 cómo Cómo, cómo, cómo Cómo, 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 cómo Cómo y ching tranquilo, that's right Cómo cano unas gaffas chingas No hay duda, todo eso que trao Yo, baby, qué largo, no para ver Voy chica, kilo, that's right Busca una gata, gay, high Ruedo, da todo eso que trae ¿Qué pasa en su show? Picha, pues, pensarte que esto es un mamey No voy a dar prensa, de manillas de café ¿Qué das, ma, pues? Pumiendo mal de tenis, ve No estás pagando mi bota Gríndole, sé que sí Sé que se le pega para la nena matuñiste Yo soy la pesadilla Yo estoy triste Ya se te acabo el magazine No voy a dar prensa, de manillas de café Gumbel, gumbel, gumbel Gumbel, gumbel, gumbel En la pega a todos Gumbel, gumbel, gumbel Are you a man? Gumbel, gumbel, gumbel Gumbel, gumbel, gumbel Vete con el puñado Gumbel, gumbel, gumbel Sigue mi bebé Sube la mano y el agua nao De la mano, sube la mano, de la mano De la mano sube la mano De la mano, de la mano sube la mano Sube, sube, vete conmigo, dar manacho De la mano y rompe el pecho Vete conmigo, rompe el pecho Gracias.